Muy buenas aquí gamers de los bandos, estamos en Dota 2, vamos a jugar una partidita con el señor clickety clings Indeed Vale, pues nada, vamos a jugar una partidita con este hombre Que la verdad es que está muy fuerte en este parche, en el 7.02 Han subido un poco los talentos y la verdad es que No es un héroe que necesite tampoco demasiadas cosas para ser fuerte Vale, pues nada, sin eso voy a pasar a explicaros un poco sus habilidades Bueno, pues he tratado de un héroe que hace mucho daño en línea No te permite estar en ella Es decir, si tengo, depende de qué laner toque Es posible que no lo permita estar en línea Si por ejemplo es Tiny o es Sanking o es alguno de estos Pues es posible que no le permita estar en línea debido al harass que tengo con la W Sí que es verdad que al principio de la partida es muy muy débil Ya veis, tengo 500 de vida Cosa que Quieras o no, pues... Es malo, vale Tengo muy poquita defensa tampoco, así que tengo que evitar A toda costa, sobre todo Que me den Vale, es posible que El primer objeto Cojamos Bueno, ese se escapa Se nos ha marcado un Un solitario y se ha ido por la derecha Vas a recibir más, compañero Aquí Cuidadito Que nos ha metido Una barbaridad Mío, no Vale Pues bueno, lo bueno es que tiene Este personaje es que Apenas gasta manada No, no, no Buah, chaval Buah, chaval Me he quedado en la miseria más absoluta Ay, por Dios No me lo llevo Vale Lo malo que tiene es El uso de maná Usa muchísimo maná Este personaje Y en early game Es muy difícil Poder Mantener el maná a raya Porque ya veis Lo que jarraseo Y el maná que me quita Cada flecha Son casi 10 Tampoco es que necesitamos Demasiadas cosas para Con este personaje Vale Tenemos ese Vale, bueno Vaya por Dios Hemos dado un poco antes de tiempo Y no nos lo ha llevado No me voy a poder armar Me voy a ir No molesta que le dé Oh, tenemos a invocar aquí Eso sí que nos puede hacer pupita Una ayuda no vendría mal de mi equipo Vale, voy a coger un tanguito Es que como me tiro un tornado estoy muerto Por eso tengo precaución Help Team Oh, maná y vida Estupenda Estupenda Mmm, el ultimate Vale Lo bueno que tiene Otra, otra cosita buena que tiene El señor Clings Es que con la E corres bastante Corres como si tuvieras botas Eso Está muy bien Aquí Aquí Llegó la ametralladora Viste Te destruyo la vida Nano No Estoy muerto Sí Bueno No pasa nada Me voy a coger unas botas No tengo botas No tengo botas Bueno, hey Estoy manteniendo a raya Mis 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 muertes No No soy tan greedy Como anteriormente Es una barbaridad Como Como ataca de rápido Con la Q, eh, tío Es una verdadera aberración Es decir Si te posicionas bien Con este personaje Eres Dios Y es muy difícil Farmear con él Tiene un ataque Muy, 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 muy Lento Entonces, ¿ves? Tarda mucho en cargar la flecha Y tienen mucho tiempo Los Cricks Para Para matarte Pero bueno, no está mal Bien, nos hemos llevado La catávula Bueno, se lleva aún Y ahora no te puedo ayudar, tío No, esta es la lleva puesta Tú, tío, es que ¿Por qué vienes aquí A quitarme el farm, tío? Poco farm que puedo tener Porque este personaje Es prácticamente imposible Farmear con él Guay Vámonos, vámonos, vámonos Muerto Buah, chaval No, hijo de puta Tres botones, chicos ¿Puedes venir, por favor? ¿Se muere? Sí No, hijo de puta No, hijo de puta Voy a cargar Voy a cargar Dale, me estuneé a mí también Mío Estupenda Con cuidado que nos viene el burro Bueno, vamos a ponerle aquí Vamos a recoger la runa Bueno, me ha llevado a uno ¡Lol! Hijo de puta Bien, bien Puto invoker Me ha metido el sandstrike Y me lo ha comido con papas Así, muy rico todo Cuidado, falta de ahí Cuidado, falta de ahí ¿Vale? ¿Vale? Voy a arrancarlo un poquito Bueno, pues nada, compañero Te vas con la mitad de la vida menos Vamos a ver Vamos a ponerle el salitor ya vamos a comandernos un creep nos hemos llevado a LightFistKiller, gran kill hay un jaf en el canal duérmelo 10 inteligencia o 10% resistencia mágica y la inteligencia me vendria bien para el rey shenderman me ayudame a encontrar el enemigo vay a los enemigos no tengo ganada vay a la casa vay a la casa vay a la casa me voy vay a la casa Lo bueno que tienes es que puedes activar la habilidad de la Q. Voy a comerme algo de aquí. Y lo bueno es que te da el... No, estoy muerto. Me hubiera extendido ahí demasiado. Necesito la Desolator. Necesito la Desolator. Necesito la Desolator. Vamos a jugar el shanking, a ver si lo encontramos por aquí. ¿Qué hago ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo el enfado ahí, pobrecito. Nada, no hay, no hay suerte. Ya me loco, Asni. Vale. Vale. Worshit. Ya no se han hecho en este sitio. Ya está perdido. Joder. Vale, vamos a ganarnos aquí algo. Este no, este tiene un poquito de vida. Y no tiene nada, nos interesa alguno que tenga mal. Mira este por ejemplo. 300 o... 700. O 700. Estupendo. El problema de invoker es que si no tenemos dust no lo vamos a matar. No se pero no. No hay nada, esto por dato un poco. We need dust. Ya se piro. Lo bueno es que, mete muchísimo. 573 por cada golpe, es una barbaridad. Lo malo es que dispara muy lento, hasta que no tienes objetos potentes dispara muy lento. No le dejes de comer, hombre. No hay nada. Nighty night. Vamos a por la runita, que hayan por la runita. Voy a comerme ese, pero bueno, no me ha dejado. Pues nada. Vale. Ah, lol. Vale. Vale, vamos a por el Hurracan Pike. O la Orchid nos vendría bien también. Una orchid, pero bueno. Y una semana luego vamos al Hurracan Pike. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Vale. No hay nada. No hay nada. Vale. ¿Qué es el combate? 30 de robos a match. 30 más, 670, 890. No tengo manada, tío. ¿Qué es el combate? Influenme. Mira, te voy a dejar que me pegues aquí. Mira, Kasa. ¡Guelo! Voy a comerme un creep de la jungla, que me irá bien. ¿900? ¿700? ¿900? Esa Legion no mete duelos bien, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Por qué te vas ahí a meter los duelos donde están ellos, tío? Eso es lo que no entiendo. ¿Qué haces? ¿Por qué te vas ahí a meter los duelos donde están ellos, tío? Eso es lo que no entiendo. Una ametralladora, chaval. Pa, 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 pa. Ra, pa, 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 pa. Surprise, mother fucker. Vale, ¿por qué me he hecho la Orchid y no lo otro? Porque con la Orchid me daba... La Orchid me daba el... El maná que necesitaba. ¡No! ¡No! ¡Hijo puta! ¡Ah! Ahí se extendeado. ¡Dat over extend! Vale, voy a coger... No voy a hacerme la Bloodthrone todavía. No, pero tú no tenías que morir, tío. Con solo morir yo ya no es suficiente. Voy a hacer el Hurragan Pike. Que mira bien para el rango. No. Si lo he visto bien era una invisibilidad. Cógela y mata a alguien. Sí, era una invisibilidad. Buenísima. Lástima que se te acabe la... La de esto, la... Lo bueno es que le quita... Le quita absolutamente todo. Vale, vamos a por él. Pues no. Tiene una ilustrata ahí. ¿Qué necesitas, tío? ¿Qué necesitas, tío? ¿Ves? Si es que... Y la tower es fácil, brotán. Tu minera tower es fortificada. No entiendo por qué le chocas a él. No entiendo por qué le chocas a él. No sé por qué le chocas a él. No. Buenísima. Buenísima. Vete. Es que vamos a perder la partida por estos idiotas, tío. Porque no saben hacer las cosas. Buenísima. Venga, muérete. Buenísima. Venga, ¿dónde está el silencio? Mejor de ti. No, no te cuento este primer skill. Tu base está de atacado, tío. ¡Es un A.O.! 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 Vale, a ver si vamos a coger la... No, hombre, ¿por qué me haces enfiar, tío? ¿Dónde vas tú? ¿Querías echar algún poder? Venga, casa, compañero. Silence and shut the fuck up. Vale. Bueno, me puedo dejar ahí activada para siempre la W. Es lo bueno. Y ahora con la Bloodthrone, que nos llegará en breves. Ven con papayito. Vale, pues nada. Vamos a por la torre. A ver si conseguimos ya... Lo bueno es que ahora ya tenemos un buen. Vamos aquí. Aunque nos ven, pero así tenemos más. Help me, help me. Vale, vamos a levantarlo. ¿Dónde vas tú tan rápido? No, tío, pero ¿por qué? ¿Por qué lo... Lo enlairas, tío? Lo pones... Ah, tío. Not like this. Not like this, tío. No puedo decir que hay. No puedo decir que... Nivel 25 de Kling. Vamos a ver qué podemos hacer. 70 de Strayf Attack. O 125 de Alcance de Ataque. 70 de Strayf Attack. Son muchos Strayf Attack. Son 90 más 30, 90, 100, 110, 120, 120, 130, 140, 150, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 180, 190. Son 190 por ataque de Strayf. Vamos a ver qué podemos hacer. Vale. Tenemos la... Tenemos la Bloodthrone. Nuestro objetivo ahora mismo será Invoker. Que es el más débil de todos. Es al que le meteremos el combo y pa, 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 pa. Y no podrá hacer nada. Así que nada. Pues eso es lo que tenemos ahora mismo. Eso es lo que tenemos. Vamos a pusear un poquito. Vamos a pusear un poquito. Vamos a pusear un poquito. No te va a servir de nada. Echar el Dusk no te va a servir de nada, campeón. Tengo Bloodthrone y te destruyo la vida. No, no. 850. 850 y 600. Guay. Uh, double damage. Uh, sí, qué rico. Uh, go, Rush. Uh, otra Shanna. Go. Vale. Acá, cretino. Ahí, tío. Y listo. Habéis visto cómo se mata a una persona? Easy con Klingz es Easy Peasy Lemon Squeezy. Vale, ahora sí que lo han pausado porque estaba... Lo he despausado el del propio equipo. El mao. Madre mía, soy una amedralladora. Pa, 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 pa. ¿Qué veo? Es que he disparado desde tan lejos, tío. Voy a cogerle el Stray porque lo tengo siempre activado y no se va a venir bien. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No te entiendo, compañero. Si no me hablas en inglés o en español, no te entiendo. Vale. ¿Qué podemos coger? Podemos coger... Podemos coger... Una Lincoln's. Podemos coger... Podemos coger... No, no. Podemos coger... Podemos coger... Se ha llevado mi killstrike de 8, tío. 1200 Horacuos que se ha llevado. Nice gold, though. Nice gold. Madre mía. Ay, bueno, nada, estamos muertos Vamos a ver qué tiene el equipo Legion Commander Vale, absolutamente nada Se ha comprado una Desolator cuando tengo yo una Desolator ¿Qué haces con tu vida? No se acumulan los objetos Ahí, el buen Stun, sí señor Buen trabajo, compañero Tiene Blade Mail Y va hacia la... Pues el Skerla Lunar Una Skerla Lunar nos vendría de puta madre, en verdad Ya sabemos qué hacernos Para pegar ahí como una auténtica metralladora, ahora sí Y con el daño amplificado vamos a hacer, vamos Una torreta ahí Y ratadadadadadadadada vamos al botón, luego al top, luego empiezo al botón al botón al botón, al top, no bot vamos a tirar ¡No, no, 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 no! Bueno, está aquí, pero a la velocidad del rayo, chaval. ¡Madre mía! Vamos a comprar. Vamos a posicionar. ¡Duelo! ¡Duelalo! ¡WTF, colega! ¡Sí! ¡No! Vamos a matar al Invoker. Vamos a matar al Invoker. Vale. ¡Guay! Estupendo. Lo hemos matado al final. Ha costado, pero lo hemos matado a uno y a otro. Así que bien, bien. Lo hemos hecho bien ahí. Me queda poquito ya para el... No. No. Un poco de... Con la velocidad de ataque que tengo. Un poquito de... Es posible que me hagan ganas. Ahí está. ¿Qué dices? No, güey. Ya, ya. Vale. Vale. Vamos a coger nuestro objeto. Todavía no está ready esto. No. Pues vaya. Nos la han tirado. Vale. Vamos a matar a este... Podríamos matar a éste. No tengo mana. Tengo mana. Si me la hagas un segundito que me recargo bien de mana. ¿Se ha hecho Maelstor? Se ha hecho... Ah, tío. Se ha hecho... Se va a haber hecho... Maya de cuchillas. No lo he visto con tanto creep. Si no, le dejo disparar. Madre mía, es que soy una ametralladora. Soy la ametralladora humana, tío. Se me la am radio. ¿Cuál es? No. 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 ¡Vale! ¡Ja ja! ¡Buenísima! ¡Buenísima, buenísima! ¿Qué lleva el... el osito? ¿Y el oso? No puedo sesionarlo porque está muerto Ligion tampoco lleva mucha cosa Es que con este personaje, una vez que llegas a cierto momento, es muy fácil matar con él Es decir, no necesitas nada Lo que sí que tienes que tener cuidado es con lo del... Con las maelstorms Porque haces tantísimo daño Por segundo tienes tanto DPS Que como te pongan una maelstorm Una maelstorm, una... Una maelstorm, no me sería buena idea Como te pongan una... Vale, si no va a juntar Aska, estaría bien Vamos a escauterar por aquí un poquito Puta Vale, mira, tío... No he visto... Que no de Ustri... Vamos a ver, Asshime Vino de Ustri... Vale, vale, vale... Vale, vale, vale... Vamos a ver... Vale... ¡Que te silencies, pesado! Qué pesadilla de pavo, tío Lo que quito es insane, chaval Vamos a pusear No, Ms.Majer Yuu... Osangla Similar! No! Ah, go away from there No, no! Just hit me from the bot Let me know you've got to do i've got to get to the crip Strayic is mega creeps why are you putting so cupid A ver... Vale, pues vamos a por las magas. Help me, help me. Cago en dios. No, no, no. No, 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 no. Ay... Bueno, pues esto se ha acabado ya. ULTIMATE! Y ahora, Ram, f*** GAMBURGER! Vale. Vamos a ir por ese... Bueno, Linkers tampoco nos vendría mal, pero el problema... Nuestro problema es que necesitamos vida. Por lo tanto, voy a por un Tarasca. Que nos da... Nos da buena vida. O un Octarion también... También sería buena idea. Sí o no, Octarion. Vamos a por él. No, la Blade Mail, colega. Cuarenta segundos nos hacemos... En cuarenta secundeles... Mmm... Mmm... Bueno, vamos, va. Que esto se gana, maldita sea. Y si no se gana, pues intenta fuerte. Mente, mente. ¡Duélalo! ¿Qué haces? No dueles al Life Stealer, ni se te ocurra. Qu robotics. ¿Notes juegos de deployed ni otros altura? No. Vamos allá. No, no, no... No hay discusas. No hay discusas cuando discusas. No hay discusas cuando contrajan a los Seguros con Marcos. Yo tengo tuobile un Paranormal privado. Yo tengo Driveits en Paranormal privado. ¡Nice,aints,луatos, bathanos! ¡GONGO,IGONGO! ¡GONGUO, GunOK! Vale, yo puse me Yo puse me No, me he suicidado Me he puto suicidado yo solo Como odio las blade mails, colega Fuck that Bullshit Your bottom barracks are under attack Your bottom barracks are under attack Your bottom barracks has fallen And what's going on? We're dying a lot, we've lost the game for them Listen, you're better than you, why are you so busy? Okay, so I focus on Boker next time A ver what's going on Put in Boker, dude Put in Boker, dude Push, push, push ¿Dónde se ha ido? ¿Lo ha matado? ¿Qué? ¡No! ¡Hijo de puta, tío! Bueno, tío Lo hemos intentado muy fuertemente Odio las Blade Males, tío Teníamos que haber pusheado Como he dicho yo, tío Y dejarte de historias Bueno, hemos empezado muy mal, pero... Le ha metido el fiar tarde Bueno, lo que cuenta es que lo hemos intentado fuertemente Y ya está Lo demás, pues... Vale, pues GG, señores Lo hemos intentado fuertemente La verdad es que hemos hecho muchas kills 23 kills Sí que es verdad que al principio nos han matado bastante Pero... A ver, hemos hecho... Buena partida igual Y nos han dado la experiencia Cosa que... Lo que no entiendo es lo de la experiencia, tío No tiene puto sentido Es decir, nos han ganado con una FK Y me dan 10 de experiencia Y hay veces que... Que... Cuando no se desconectan No te dan experiencia ¿Cómo coño va eso? No... 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 Me explota la cabeza, tío Te lo juro Qué cosa más rara Mira, media de 500 de oro Está muy, muy bien la media que tenemos También he dado las kills, evidentemente Aquí... Aquí hemos hecho el throw máximo Aquí Que es cuando hay un muerto Y a todos los 1000 de oro El invoker Aquí vamos súper mal Mal, mal, mal Súper mal Mira, terceros Aquí vamos a los penúltimos Bueno, también es verdad que la primera... La fase de línea he estado solo Completamente solo Porque me han dejado offlaner Completamente solo Y bueno Y bueno, a partir de aquí ya pues Hemos liderado bastante la partida En Midgame me hemos liderado totalmente Aquí es cuando he muerto Que ha pasado a ser invoker el primero Y ahí pues he muerto ya dos o tres veces Así que nada Pues bueno, es lo que hay Bueno chicos, espero que os haya gustado Y como siempre nos vemos En la próxima partida Adiós